Cuando entrevistamos a Carlos Flaquer, el viceministro de Industria y Comercio, él nos hablaba de la necesidad de lograr que las empresas que están aquí, que son internacionales, compren las materias primas en República Dominicana, primero para ayudar a la producción local, pero también para reducir el costo de los productos, puesto que se evitarían el tema del flete. Y nos explicó el caso de una empresa de velas, que es líder en Latinoamérica, que acaba de establecer sus operaciones en guerra, y que ellos habían logrado que parte del material que se utilizaba se comprara precisamente en República Dominicana, puesto que lo que ellos estaban importando de China no había podido ser por el tema de la pandemia, y consiguieron que un productor local supliera todo el material para estas velas tiki que se usan, y era un pedido muy importante, y él decía que el productor local le había contado y estaba emocionado porque él nunca había recibido un pedido tan grande. Entonces, hago esta introducción porque tenemos otra buena noticia. El presidente Luis Abinader consiguió que la gente de Frito Ley compre todas las papas de sus papitas fritas que se hacen aquí y que también se exportan, se compren en República Dominicana. Ellos, PepsiCo compra 9.000 toneladas de papas, plátanos y yuca a los productores locales. Y estamos hablando que con la ampliación de las operaciones de PepsiCo incluye la instalación de una nueva línea de papas capaz de producir 10.9 millones de unidades de frito ley al mes, la habilitación de una exclusiva de plátano y una nueva bodega de materia prima. Genialísimo. En este momento, en este momento para este país eso es crucial. O sea, qué bueno que se esté tratando de apalear toda esta subida de precios, la crisis en la que están inmersos nuestros agricultores por todo este momento que estamos viviendo de pandemia. O sea, que muy buena decisión. O sea, que muy buena decisión.